Yo me llamo el Padre Cirilo Martínez, soy padre de la Catedral de Carapégua. Es una de 18 parroquias y es la sede también del Obispo. También trabaja conmigo el Padre Víctor Valiente, que el año pasado cumplió sus 50 años de vida sacerdotal y sigue trabajando. Es realmente admirable el Padre que se jubiló y sigue prestando servicio a la Iglesia. En muchas partes le llaman y siempre está presente. Padre, una vez más, bienvenido y queremos escucharlos, que usted mismo se presente. De que Dios así es, de donde es, y un poco su historia. Hoy ya muchos le conocen, ya más o menos. Gracias, Padre. Yo le pague por darme la oportunidad de estar aquí. Pues bueno, yo soy el Padre Luis Toro de Venezuela. Soy de la diócesis de San Cristóbal. Un saludo para mi obispo, Mario Moronta, a quien admiro, respeto. Y le tengo mucho cariño por ser un gran pastor dentro de la Iglesia. Vengo con mucha alegría desde Venezuela, donde en este momento estamos pasando cosas difíciles. Y esperamos que ustedes se acuerden de nosotros en sus oraciones. Y quiero compartir con ustedes la Palabra del Señor. Y quiero hacerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que allí donde están, coloquen su mente y su corazón con Dios. Seguro de que Él nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Seguro de que nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el oído? Y confiado que Él nos mire y nos escucha, ofrezcamos este momento a Él. Amado Padre, hemos dejado todo para venir a escuchar Tu Palabra, que es para nosotros la lámpara, para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero. Que Tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada esta semilla del reino, que es Tu Divina Palabra. Divina Espíritu de Dios. Sopla desde los cuatro puntos cardinales, ven. Y prende este lugar de Tu presencia. Te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón, para que transformes Tú mismo nuestra vida a la luz de Tu Palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de Tu Luz, de Tu Sabiduría, de Tu Paz, de Tu Gozo, de Tu Alegría. A Ti, Divino Espíritu. Que eres Dios y siempre nos acompaña. A Ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a todos ustedes. También a los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, que son fieles a este canal. Debo decirles que nos están siguiendo en muchas partes del mundo. Y los hermanos separados son fieles también. A estas enseñanzas. Solo que no les gusta, pero que vamos a hacer. Pero son fieles. Y por algo son fieles. Porque Dios obra poco a poco, en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la iglesia católica, que sea de otra iglesia que nos está acompañando hoy aquí, que levante la mano. ¿Algún hermano que no pertenezca a la iglesia católica y que esté presente hoy aquí? ¿Que levante la mano para darle la bienvenida? Ninguno, todos son católicos. Bueno, bendito Dios. Vamos a esperar a ver de repente llegar alguno y podamos entablar una conversación o puedan hacer alguna pregunta. Queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito qué hacer ante los ataques contra la fe. ¿Cómo actuar nosotros? Llámese a través de las sectas o llámese de aquella corriente que quiere sacar a Dios de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, lo que tenemos que hacer es descubrir que si hay personas que no quieren destruir la fe. Eso es lo primero. Si ustedes y yo no logramos descubrir que hay gente que nos quiere destruir la fe, nunca la vamos a cuidar. Nunca nos vamos a preparar. Yo quiero comenzar leyendo las Sagradas Escrituras allá en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer de la Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados. Y la vamos a leer de esa Biblia, aunque le quitaron sabiduría. Ahora, la vamos a leer de ahí. ¿Por qué la vamos a leer de ahí? Porque los hermanos separados también van a escuchar esta enseñanza. Y necesitamos mirar qué dicen las Sagradas Escrituras. ¿Será verdad que va a existir o existe gente que quiere destruirnos la fe? ¿Cómo no la van a destruir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Debemos hacer algo o no debemos hacer nada? Escuchemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Adelante. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, el Señor viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. Y en cuanto a eso de que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, no nos tenemos que dejar mover de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Repítelo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. El peligro es que mientras esperamos la venida del Señor, venga alguien y nos cambie la forma de pensar. Y dice Pablo, dice Pablo, y que nosotros seamos fáciles en cambiar la forma de pensar. Ese es un peligro. Ya existía ese peligro. Y cuando la Biblia lo deja plasmado, es porque no solamente existía, sino que además sigue existiendo y existirá para siempre. Ese es el peligro de los cristianos. Lo que en castellano nosotros llamamos el lavado de cerebro. Repítelo otra vez, lo último. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no permitan que le hagan un lavado de cerebro y cambien la forma de pensar. Hay un peligro. Y cómo no van a querer transformar la forma de pensar. ¿Quiénes van a querer transformar nuestra forma de pensar? Escucha, siga. Ni por carta. Ni por qué. Ni por carta. Escuche. ¿Cómo no van a querer transformar la mente? Por cartas. Siga. Ni por carta. Como si fuera nuestra. Ah. Van a querer transformar nuestra forma de pensar a través de cartas. Como si fueran de los apóstoles. Ustedes no han visto que eso se ha ido cumpliendo. No han visto cómo la nueva era ha querido transformar la forma de pensar de los cristianos. ¿Se acuerdan una de esas cartas o uno de esos libros que utiliza la nueva era? ¿El Evangelio de Judas? ¿No lo han escuchado? Donde dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Y que de paso hicieron una película de eso. Y que muchos ya se están dejando transformar la mente por eso. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Judas. Pero usted no sabe que la Biblia dice que aquellos que vienen a hacer un lavado de cerebro van a escribir cartas y la van a hacer pasar como si fueran por los apóstoles. Repítelo. Ni por carta como si fuera nuestra. Ah. Ni por carta como si fuera nuestra. Son muchas las personas que vienen queriendo transformar la mente de ustedes a través de escritos. Les pongo un ejemplo. Los testigos de Jehová con las atalayas. Y dicen que eso es tan importante como la Biblia. Haciéndole creer como si fuera la revelación de Dios. Como si viniera de los apóstoles. Los mormones con el libro mormón que es más que la Biblia. Escritos. Y eso va a llegar a nosotros. Ha llegado a nosotros. ¿Cuántos libros no tienen los hermanos separados que vienen engañando? Y no solamente los hermanos separados. La nueva era. han escuchado cuántos libros de ellos llegan a nuestras manos queriendo destruirnos. Han visto o han leído el libro o la película del Código de la Vinci que también viene a lavar el cerebro a la gente. Bueno, eso está ya escrito. Y dice Pablo que debemos tener cuidado porque eso nos viene a robar la fe quitando nuestra manera de pensar que nosotros traíamos lo que nos han enseñado a nosotros. Repítelo y sigue. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Ahora, cuando no es solamente por los libros, por los escritos, cuando no pueden por libros o por escritos, ¿cuál es la otra técnica que utilizan? No, antes de la palabra. Ni por espíritu. Por espíritu. Es que a mí se me reveló el espíritu. Es que un día yo estaba trabajando y me dijo el espíritu Pánfilo. funda una nueva iglesia. Petronilo. Usted no debe confesarse. A mí se me reveló el espíritu. Observen que ese es el común denominador de los hermanos separados de las sectas. Decirles a ustedes que tuvieron una revelación del espíritu. Y con eso ustedes que si fue el espíritu, bienvenido. juegan utilizando al espíritu. Cuando no pueden por escritos, vienen metiendo de por medio al espíritu. Y cuando no pueden con cartas o diciendo que se lo reveló el espíritu, entonces utilizan ni por espíritu ni por palabra. Ah, entonces comienzan las palabras. La iglesia es la gran prostituta, el papá es la bestia. ¿Cuántas cosas comienzan a decir? A destruir la fe con libros. A destruir la fe diciendo que ellos tienen el espíritu y que nosotros no lo tenemos. Y ellos tienen el espíritu ¿saben por qué? Porque hablan en lengua y salvo 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 en una diócesis donde existían muchos hermanos separados y eran tan 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 no sé qué palabra usar tan atrevidos que le llegaban a la casa a la cura a predicarle al cura. Y llegaron a la parroquia donde yo estaba trabajando era párroco y mi hermana era la secretaria y llega mi hermana corriendo y me dice ahí llegaron unos hombres y parece que son pastores y le dije hágalos entrar ¿no? Usted por favor queremos hablar con el cura yo le dije ya un momentico ya se lo busco me fui al cuarto busqué la Biblia regresé le dije a la orden queremos hablar con el cura le dije soy yo a la orden dijo venimos de parte de Jehová por revelación del espíritu a predicarle a usted para que salga de la gran Babilonia de la gran prostituta para que se pueda salvar y comienza el hombre a predicarme pero el uno predicaba y el otro escuchaba entonces dijo ponga cuidado como un pastor era un superintendente era un testigo un superintendente le predica a un cura y comenzó a predicarme y como yo tengo la cara de Bo pero bien administrada le ponía la carita de Bo y me la iba predicando y me predicó cuando yo terminó de predicar dijo nos vamos le dije ya vamos ahora le toca al pueblo ahora me toca a mí no tenemos tiempo se nos acabó el tiempo lo normal es que usted hable yo lo escucho ahora yo hablo usted me escucha no 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 se nos acabó el tiempo le dije a mi hermana écheme el candado a la puerta no me lo deje salir se me la llave le dije y ahora usted va a ver como un cura le predica a un superintendente y comencé y le prediqué el hombre gritaba para que yo el otro no me escuchara pero yo lo ponía a leer y él iba leyendo él mismo iba leyendo y se enfureció muchísimo cuando ya le expliqué todo lo que él había dicho entonces le dije bueno muy bien ahora sí abrí la puerta abrí la puerta cuando yo estaba afuera comenzó a decir no y usted le bautizan a los niños y la Biblia dice ah usted quiere que le predique sobre el bautismo de los niños con gusto se lo voy a predicar no y salió corriendo y como yo en ese tiempo todavía era joven pues salí corriendo también a la pata mire ya en el capítulo dos versículos treinta y nueve dice porque la promesa del Señor es para usted y también para sus hijos y allá y le fui predicando y íbamos por la plaza corriendo los tres y yo le iba predicando y ellos no podían hacer nada porque si ellos corrían yo también corría y hasta que no le prediqué el bautismo no me quedé tranquilo y si quiere más dijeron chau chau más nunca volvieron se curaron pero andaban predicando o con palabras destruyendo la fe y eso nosotros no lo creemos pensamos que eso no nos hace daño esos folleticos que reparten en la calle que ustedes agarran y leen ustedes no saben el daño que les hace nos vienen haciendo daño destruyendo y dice Pablo eso es para lavarnos el cerebro la mente siga no nos conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca se acuerdan cuál es el lema de los protestantes para conquistar gente el señor viene ya viene convierte a hermano que el señor ya viene y si no viene el rato se lo va a llevar a nosotros y ustedes se van a quedar latiendo la luna ese es el lema de los protestantes siga nadie o se engañe otra vez nadie o se engañe otra vez nadie o se engañe está en alerta abran los ojos está en pila nadie significa que hay muchos grupos que nadie o se engañe siga nadie o se engañe de ninguna manera de ninguna manera ni los adventistas ni los pentecostales ni los mormones ni los testigos ni los evangélicos ni con cartas ni que se me apreció el espíritu ni que tuvo una revelación ni tampoco con palabras que nadie los engañe de ninguna manera será que el católico está preparado para eso mentiras el católico no está preparado para eso siga no se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía aquí aparece una palabra extraña para muchos la apostasía y si ustedes no saben que es la apostasía yo tengo que decirle que es la apostasía pero dice en la biblia que tiene que venir la apostasía el mismo Pablo le explica a Timoteo que es la apostasía primera de Timoteo búsquenla con la reina Valera y y no me pierda donde estaba primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante que es la apostasía porque dice primero tiene que venir la apostasía antes de que Cristo venga vendrá la apostasía ¿ustedes creen que los católicos saben que es la apostasía? pues va a venir la apostasía y nadie se da cuenta y pasó la apostasía y vino Cristo y nadie se dio cuenta que será la apostasía vamos a escuchar que es la apostasía el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe aquí está la apostasía algunos algunos apostatarán de la fe algunos apostatarán de la fe ¿qué será eso de apostatar de la fe Pablo siga escuchando a espíritus engañadores que es la apostasía cuando la gente comienza a decir que le habla el Espíritu y comienzan a escuchar espíritus engañadores y es y que más es la apostasía diga y las doctrinas de demonios doctrinas de demonios la apostasía viene acompañada por varias cosas primero gente que reniega de la fe segundo para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas como sabemos vemos nosotros que llega la apostasía cuando la gente nos caiga a mentira diciendo es que a mí me habla el Espíritu y me dice Petronilo no se confiese con un hombre pecador igual que yo es un espíritu engañador panfilo eso es mentira que la hostia que en la hostia está Cristo es un mero símbolo porque a mí el Espíritu me dice es un espíritu engañador y doctrinas aquí en el católico saben que la apostasía cuando viene alguien con otra doctrina esa apostasía ustedes piensan que la apostasía es cuando venga alguien y diga no creo en Dios reniego de Dios esa es la apostasía no la apostasía es cuando las personas vienen en nombre del Espíritu cuando las personas vienen también con doctrinas diabólicas traen doctrina ¿dónde está el error del católico? ¿por qué el católico no se ha dado cuenta que ha llegado la apostasía? ¿por qué el católico no está preparado y no se defiende de la apostasía de aquellos que reniegan de la fe que vienen que supuestamente con el Espíritu y que vienen con doctrina diabólica ¿por qué los católicos no se han dado cuenta de la apostasía? ¿por qué ellos no saben que el secreto de la apostasía viene el veneno viene en la doctrina? cuando el católico sabe que el veneno de la apostasía viene en la doctrina entonces no anda repitiendo como loro es que ya se alaba aquí se alaba ya se canta aquí se canta aquí se ora aquí se ora el mismo Dios la misma Biblia no católico ahí no se distingue la apostasía la apostasía se distingue en la doctrina examina la doctrina para ver si es apostasía la apostasía se centra en la doctrina como el católico va a saber que es la apostasía o quien es apóstata si él ni siquiera conoce su doctrina como la va a defender como la va a descubrir llevamos 500 años de apostasía y el católico todavía ni siquiera conoce la palabra apostasía 500 años de apostasía donde hay gente que reniega de la fe que supuestamente le habla al espíritu y traen otras doctrinas que la Biblia llama diabólica porque no es la de Cristo y además porque vienen enseñando por ejemplo la hostia es Satanás por ejemplo el Papa es el anticristo por ejemplo la Iglesia Católica es la gran prostituta la Santísima Trinidad es el diablo la Virgen es una mujer cualquiera yo no tengo que confesarme o sea son doctrinas y el católico que no sabe lo que dice Pablo dice eso es lo mismo entonces porque Pablo habla de la apostasía siga en Colosense donde estaba en en segunda de Tesalonicense primero tiene que venir la apostasía tienen que venir hombres que renieguen de la fe que hablen de parte del espíritu y que enseñen doctrinas diabólicas que no son las de Cristo tiene que venir la apostasía dale nadie nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y se manifieste el hombre de pecado la apostasía hace que el hombre se manifieste como el hombre de pecado el hombre de pecado no es solamente el que mata el hombre de pecado no es solamente el que roba que esa es la mentalidad protestante que nos metieron a nosotros quien es el pecador el que roba el que mata el borracho es decir el católico y quienes son los santos los protestantes porque no toman no bailan pegado no cometen adulterio ellos son santos pero y la apostasía el hombre de pecado el apóstata eso los católicos no saben nada de eso si nosotros nos presentamos ante los católicos como el que no toma como el que no roba como el que no mata ya el católico nos ponen en un altar y nos prende vela y nos reconoce como santos porque el católico nunca ha aprendido en la catequesis ningún catequista ha enseñado que la apostasía es un pecado y con la apostasía se manifiesta el hombre de pecado que viene destruyendo la fe no diciendo yo soy ateo sino desde dentro diciendo yo soy cristiano yo soy evangélico yo soy creyente pero reniega de la fe cuando yo era católico eso es apostasía cuando usted escuche a un protestante decir cuando yo era católico diga por su propia boca se está condenando eso es apostasía renegar de la fe entonces observen como la biblia viene a decir que así se manifiesta el hombre de pecado con la apostasía y ustedes y yo pensamos que los protestantes no tienen pecado y así nos venden esa idea yo pecado no tengo porque no se confiesa a los protestantes porque pecado no tienen porque los católicos no confesamos porque tenemos pecado porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el hijo de perdición el apóstata el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios ah escuche escuchen esto el cual se levanta contra todo lo que sea de Dios usted va a decir pero es que los protestantes no hacen eso ellos no hacen eso ellos creen en Dios pero pregunto la eucaristía es dejada por Cristo es dejada por Dios los protestantes se levantan contra eso o no la confesión ¿ustedes están seguros que Dios dejó el sacramento de la confesión para limpiar al mundo del pecado y salvarlos? los protestantes se levantan contra eso ¿ustedes están seguros que Cristo para salvar al mundo dejó su iglesia y a ella y a ella le encargo el evangelio para que el que crea en el evangelio se salve ¿creen eso? y los protestantes aceptan esa iglesia de Cristo entonces no es como ellos dicen y como ustedes piensan que ellos no están contra Dios están en contra del misterio de la salvación Dios para salvar al mundo mandó a su iglesia a predicar el evangelio al mundo entero y ellos están en contra de la iglesia para perdonar los pecados de los sacramentos de la confesión y ellos están en contra de eso para alimentarnos espiritualmente el sacramento de la eucaristía con palabras claras que coma mi cuerpo y coma mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resultaré en el último día y el que no lo coma no tendrá vida a pesar de esa advertencia ellos van en contra y usted todavía dice pero ellos no están en contra de Dios ellos dicen que creen en Dios el diablo es padre de toda mentira y nos hace creer que todo aquel que diga que cree en Dios ese es de Dios y ese cree en Dios sepan que Satanás también cree en Dios y dice la Biblia y tiembla no se trata de eso se trata de mirar como están en contra de Dios y oiga escuche la palabra de Pablo que viene a decir una afirmación que a veces usted dice usted está esperando que venga alguien y alguien extraño y diga maldiga Dios vamos a ver que dice el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o se opone a las cosas que son objetos dígame si los protestantes no están en contra de los objetos de culto en la iglesia católica tenemos objetos de culto los aceptan los protestantes no pero dice aquí que la postata va a rechazar los objetos de culto las imágenes son objetos de culto y el altar objeto de culto los ornamentos del sacerdote objeto de culto ellos se oponen contra todos los objetos de culto siga se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios tanto como que se sienta en el templo de Dios como Dios entonces ustedes están esperando a ese hombre de perdición que se venga al templo y se sienta y diga yo soy Dios eso nunca va a suceder que significa que significa que se sienta en el templo de Dios como Dios se lo traduzco en castellano que no le va a hacer caso a la palabra de Dios y que no le importa un comino lo que diga la Biblia es lo que ellos dicen y punto aunque no esté en la Biblia eso se llama sentarse en el puesto de Dios y creerse Dios ya no le hacen caso a Dios que Dios dijo esto a mí que me importa el pastor dice esto y esto es y los pastores se creen no porque digan yo soy Dios no se trata de eso se trata de que ellos mismos se pagan y se dan los vueltos se cobran y se dan los vueltos que ellos mismos son los que dicen inventan su propia doctrina ya no le importa la doctrina de Cristo ellos mismos inventan su propia doctrina son Dios siga se sientan en el templo de Dios como Dios y como Dios haciéndose pasar por Dios haciéndose pasar por Dios díganme cuando dice todos los católicos malditos para el infierno no le están quitando el puesto a Dios eso es lo único que nos salvamos nosotros díganme los testigos de Dios 144 mil salvados nosotros solo lo demás todos malditos que están haciendo el puesto de Dios ya están dando una sentencia ya estamos todos para el infierno quien hace eso Dios es el único juez pero ya los protestantes saben que ellos van para el cielo y los católicos para el infierno ya lo saben ya dieron la sentencia son Dios son Dios una persona murió una persona muy santa muy buena y entonces le dio ganas de comerse una gallinita y fue se la robó al vecino y le metieron un tiro y lo mataron pregúntale a un protestante para donde se va esa persona para el infierno ya es Dios cuando la Biblia dice no juzguen no seréis juzgados no condene no creéis condenado porque el único juez es Dios pero ellos se creen Dios sigue no se por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto cuando yo estaba todavía con usted le decía esto hay un peligro a olvidarnos de esto hay un peligro en la iglesia ignorar esto desconocer esto tirarlo a un lado y decir eso es mentira eso es imposible pero Pablo dice oye yo se lo decía cuando estaba con ustedes sigue y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad ya es otra vez ya porque ya está en acción ya está en acción ustedes están esperando que venga la apostasía ni saben que es algún día vendrá la apostasía que dice Pablo ya está en acción la apostasía lo que ya reniegan de la fe ya está en acción lo que vienen predicando engañando a la gente con falsa doctrina ya está en acción lo que dicen que lo inspira el espíritu ya está en acción los que vienen trayendo libros y cartas haciendo pasar por los apóstoles ya está en acción eso ya está en acción pero el católico no lo ha detectado repítelo porque ya está en acción si Pablo dice que ya está en acción usted puede decir que no mi respeto pero yo no le creo a Pablo sí y esta palabra de Dios ya está en acción y si ya está en acción porque usted no ha descubierto a la apóstata llevamos 500 años de apostasía y usted no se ha dado cuenta y eso ya está en acción siga porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene el señor lo está deteniendo ya para que el señor lo está con su palabra con su ministro lo está deteniendo siga hasta que él a su vez sea quitado de en medio y esa apostasía tiene que acabarse los apóstolos tienen que acabarse como como lo va a acabar ponga cuidado y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará 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 con el espíritu de su boca con el espíritu de su boca lo acabará con el espíritu de su boca matará el apóstol sabe como es que se tiene que eliminar la apostasía con el espíritu de su boca la del señor con la palabra del señor se puede destruir la apostasía con el espíritu de su boca de lo que sale de la boca de Dios no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así venció al diablo y así los cristianos vamos a vencer la apostasía con el espíritu de la palabra del señor que sale de su boca y será que los católicos están utilizando la palabra de Dios esa que sale de su boca para destruir la apostasía no el diablo le ha prohibido a los cristianos defenderse de la apostasía y le ha metido en la cabeza que no hay que predicarle la biblia a los apóstatas y dice la biblia que es con la el poder que sale de la boca de Dios de su palabra como se destruye la apostasía y cuántos católicos ni siquiera saben que existe la apostasía como va a destruir la apostasía con el poder de la boca de Dios con su palabra por eso queridos hermanos ustedes y yo para destruir la apostasía tenemos que predicar la palabra de Dios ustedes ven el esfuerzo que hago por predicar la palabra de Dios día tras día para destruir la apostasía y cuántos apóstatas han vuelto a la iglesia se le ha destruido la apostasía así se destruye la apostasía repítelo y sigue y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca la palabra del señor que sale de su boca siga y destruirá con el resplandor de su venida iniquo iniquo cuyo otra vez iniquo iniquo cuyo advenimiento cuyo advenimiento venida es por obra de Satanás con gran y ya va ya va yo me digo es por obra de quien de Satanás cuando el católico se va a dar cuenta que la apostasía viene por obra de Satanás Dios dice todos sean uno y Satanás divide por obra de Satanás la apostasía aquellos que reniegan de la fe aquellos que traen otras doctrinas por obra de Satanás repítelo y escuche lo que viene destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y escuchen más ahí viene con gran poder y señales con gran poder y señales otra vez con gran poder otra vez con gran poder otra vez con gran poder ustedes no se dan cuenta que esa es la frase que más respiten los protestantes aquí hay poder aquí hay poder aleluya gloria al Señor aquí hay poder vente conmigo porque aquí hay poder en la iglesia católica no hay poder aquí si hay poder si si viene con gran poder siga con gran poder y señales y señales señales y prodigios y prodigios milagros no han visto que los protestantes dice esta la iglesia de Cristo aleluya porque aquí hay poder aquí hay milagros aquí hay sanación y dice la biblia ese iniquo ese apóstata por el poder de satanás viene con gran poder haciendo milagros y el católico tiene metido en la cabeza y nadie se lo puede sacar que todo milagro viene de Dios y el católico anda corriendo tras los milagros y dice satanás ahí viene tras la carnada ahí viene tras la carnada por eso ustedes verán que cuando se habla de milagros la gente abunda bastante y no sabe que el diablo también hace milagros repite lo de los milagros con gran poder y señales y prodigios mentirosos mentirosos milagros mentirosos al servicio de la mentira siga y con todo engaño de iniquidad y con todo engaño para que la gente diga esta sí es la iglesia de Cristo aleluya gloria al Señor me meto en evangélico mi tía estaba con un cáncer un cáncer que ya no podía más vino el pastor le impuso las manos y mi tía se curó estos ojos que se lo han de tragar la tierra lo vieron dice la Biblia con gran poder al servicio de la mentira y con todo engaño de iniquidad y con todo engaño mentira tras mentira cual es el arma de los protestantes para pescar gente el engaño la mentira usted ha visto los videos que yo sacado si no miren y verá que ellos vienen con mentiras descaradas no sacaron una mentira que yo me había metido a pastores evangélicos a descarados no dijeron que el mundo se acababa en el dos mil que es caro y no se acabó y siguen todavía predicando pero no le importa nada toda clase de mentira para los que se pierden otra vez y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para quien para los que se pierden todo el que le crea la apóstata que viene haciendo grandes milagros pero que ha renegado de la fe se está yendo a la perdición y porque los católicos no hacemos nada cuando vemos que está la apostasía y que se está arrastrando tanta gente a la perdición porque nos quedamos cruzados de brazos porque no hemos creído en la palabra de Dios y como la vamos a creer si no la hemos leído o si nadie la predica sigue y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad cual fue el pecado de la apóstata no haber amado la otra vez por cuanto no recibieron el amor de la verdad cual es el pecado de la apóstata haber abandonado la verdad porque en vez de buscar la verdad corrieron tras los milagros todo aquel que corra tras los milagros va a fracasar el que corra tras la verdad va a triunfar dice la biblia porque no amaron la verdad vean los debates con los protestantes a ver si aman la verdad no les importa la verdad porque no vinieron a hablar conmigo porque no vinieron si ellos tienen la verdad porque no vinieron si aman la verdad porque no vinieron no les importa la verdad abandonaron el amor a la verdad y que dice la biblia que pasa si nosotros amamos la verdad católico para poder destruir la apostasía debo aferrarme a la palabra de Dios y a la verdad debo conocer la verdad siga la verdad por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos que nos va a salvar el amor el amor a la verdad ahora vamos a hacer eco de las palabras de acuerdo Jesús en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad si hubiese salvado se acuerda primero de timoteo 4 este perdón 2 4 que dice Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad el diablo es al revés si Dios trae la verdad el diablo trae la mentira repítalo otra vez y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos el amor a la verdad nos hace salvos hoy católicos amén la verdad y manténganse en ella hermanos separados busquen la verdad para que puedan salir de la apostasía siga por esto Dios les envía un poder engañoso un poder engañoso para que para que crean la mentira otra vez para que crean la mentira el apóstata en que cree dale para que crean la mentira el apóstata cree más que el católico pero cree la mentira la fe del protestante es más grande que la del católico el único problema que cree en la mentira que le dijo el pastor es que el pastor me dijo es que yo no escucho porque yo estoy firme en mi fe aleluya gloria al señor yo tengo una fe muy grande aleluya gloria al señor si dice la biblia yo les envío un poder para que crean en la mentira y usted le muestra la verdad y no son capaces de descubrirla que difíciles que un poder seductor un poder engañador para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad los que no creyeron en la verdad serán condenados por eso queridos hermanos debemos amar la verdad no la mentira cuanta mentira en medio del mundo amemos la verdad no la mentira siga sino que se complacieron en la injusticia la mentira es una injusticia a los ojos de Dios siga pero nosotros aquí viene muy bien muy bien me decían que hacer ante la apostasía que hacer ante las sectas que hacer ante la ante la ante la el secularismo el no importancia de las cosas de Dios el destruir la fe contra los ataques de la fe que hacer aquí viene nosotros pero nosotros aquí viene debemos otra vez otra vez pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios nosotros lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que no nos ha permitido caer en la apostasía darle gracias a Dios que nos permite hoy conocer con la palabra de Dios que es la apostasía y nos permite abrir los ojos ante esta realidad gracias a Dios que podemos ver siga pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para Dios Dios los escogió desde hace tiempos desde el principio no se dejen creer de los protestantes que ustedes no están siguiendo a Dios que ustedes están siguiendo al diablo que ustedes malditos para el infierno no Dios nos escogió desde el principio llevamos dos mil años desde que Cristo fundó la iglesia él nos escogió para que estuviera modándole gloria a él desde el principio los protestantes la secta los apóstata no vienen desde el principio vienen desde el año mil quinientos veinte con Martín Lutero nosotros gracias a Dios venimos desde el principio Dios nos escogió desde el principio debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación para la salvación siga mediante la santificación aquí está escuche por el espíritu Dios nos escogió para la salvación mediante la santificación por el espíritu siga y la fe y la fe en la verdad ¿en qué? ¿en qué? mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad ¿y la fe en la verdad? ¿y la fe en qué? en la verdad Dios no nos ha llamado a la santificación por los milagros nos ha llamado a la santificación por la fe en la verdad otra vez mediante mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad y la fe en la verdad así nos santificamos vamos aferrarnos a la verdad busquemos la verdad siga a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio a que nos ha llamado Dios a la verdad del evangelio por eso ustedes verán que yo el hermano separado que quiera debatir venga con el evangelio vamos a buscar la verdad eso no es malo Dios nos llama a salvarnos a través de la verdad la fe en la verdad que fue proclamado por medio del evangelio pues aquí tenemos el evangelio y de aquí podemos descubrir dónde está la verdad si yo estoy equivocado que me lo muestren en ello pero si ellos están equivocados yo se lo muestro para que el mundo conozca la verdad así vamos a ser santificados por medio de la verdad entonces cuando yo le estoy predicando la verdad la verdad del evangelio no de panfilo no de petronilo porque ellos dicen cada uno tiene su propia verdad a mí que me importa a mí me importa la verdad de Dios ah cuando yo vengo a predicarles la verdad con la sagrada escritura no es porque me gusta pelear con los evangélicos sino que la apóstata se destruye con la palabra de Dios y el amor a la verdad que nos puede salvar y Dios quiere que salvemos alma y yo tengo que predicar la verdad de la palabra de Dios para salvar a los apóstata salvarlos de la condenación y porque los católicos no quieren hacerlo porque el diablo no quiere que se salven almas y el diablo corta a los católicos con un cuchillo de cartón saben cuál es el cuchillo de cartón la Biblia no se hizo para pelear muéstrame un capítulo muéstrame un versículo donde diga eso yo le muestro varios donde dice lo contrario que Cristo peleó con el diablo con la Biblia tírate de ahí porque está escrito y Jesús le dice también está escrito tomídenme tomídenme Pablo predicaba públicamente con las escrituras rebatía con las escrituras y oiga lo que viene para la oreja que hacer el católico tenemos los apóstatas las sectas tenemos el secularismo lo que no les importa de Dios y que vienen quitándonos a Dios de todos lados y destruyendo la fe que tenemos que hacer en primer lugar amar la verdad siga para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y ahí viene siga así que hermanos así que hermanos respiren profundo ahí vienen los consejos así pues hermanos están firmes otra vez están firmes otra vez están firmes se lo traducen en castellano un católico no debe irse para allí y para acá saltando para un culto y para otro para una secta y para otra debe estar firme pero pero ¿cuál es que es lo que nos da firmeza? yo quiero que ustedes pongan la lupa y le hagan son como podemos nosotros mantenernos firmes en la verdad en la verdad para que los apóstatas no destruyan nuestra fe otra vez repítelo así que así que hermanos están firmes así y retener la doctrina ahí está como tenemos que mantenernos firmes repítelo y retener la doctrina otra vez y retener la doctrina como es que el católico se permanece firme en la verdad reteniendo la doctrina se lo traduce en castellano un grupo de apostolados que no mantenga la doctrina mañana será protestante apóstata yo vengo de venezuela donde he visto legionarios meterse a evangélicos cursillistas meterse en evangélicos carismáticos vi con mis propios ojos los carismáticos de un pueblo completo todos siguiendo a su jefe se metieron a protestantes y fundaron lo que hoy es la renovación carismática evangélica si porque repítelo no le hicieron caso a Pablo escucha otra vez así que hermanos estad firmes ante la apostasía el peligro de destruirnos la fe hay que estar firmes como y retener la doctrina ahí está la firmeza no la da la doctrina pero pregunto como un católico puede estar firme en la doctrina si no le gusta formarse que no nos escucha el pecado número uno del católico que no le permite conocer la verdad y mantenerse firme es la pereza para formarse invito a una misa de sanación se llena hasta la plaza o no invítalo a formarse dice mi mamá vienen cinco pelagatos bueno Venezuela no sé aquí porque el diablo no quiere que ustedes se preparen y se mantenga firmes en la verdad manteniendo la doctrina y así puedan destruir a la apóstata que le llegue a su casa con el poder de la palabra de Dios que sale de su boca y por eso el diablo está tocando a muchos católicos y con mentalidad protestante que dice a los evangélicos no hay que predicarle la biblia para que nos formamos para que estudiamos la biblia si la biblia no se hizo para pelear cuando ustedes vuelvan a escuchar eso no tengan miedo háganlo con valentía cuando usted escuche la biblia no se hizo para pelear grite usted duro palabra de Satanás porque eso no es palabra de Dios y si algún católico o si algún protestante me puede mostrar una cita donde diga eso más nunca yo lo vuelvo a decir pero hasta ahora no ha habido un católico o un protestante que me lo muestre y conozco la escritura y no lo he leído y por eso lo reto porque eso no existe pero eso lo repiten los loros dentro de la iglesia católica porque lo escucharon de los protestantes cuando no quiere que se le predique la palabra de Dios la biblia no se hizo para pelear no estoy hablando de pelear estoy mostrándole que la postura solamente se destruye por el poder que sale de la boca de Dios que es su palabra y que el católico la única manera de no contaminarse de ese sida espiritual que se llama la apostasía es amando la verdad y que y que manteniéndose en la doctrina y como se va a mantener la doctrina si no tiene formación usted se queda ahí me ayuda usted para que vean como Pablo dice que tenemos que formarnos usted se queda ahí usted búsqueme primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 cuando Pablo habla de lo que es también la apostasía se acuerda que en el primer de Timoteo 4 dice Pablo el espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas aquí Pablo dice viene la apostasía con poder con mentiras como le resistimos con el amor a la verdad manteniéndonos en la doctrina ahora a Timoteo como le dice Pablo 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 le dice vienen los que reniegan de la fe con espíritus seductores y doctrinas diabólicas como tenemos que hacerle frente el espíritu el espíritu nos dice claramente otra vez el espíritu nos dice claramente el espíritu nos dice claramente significa nadie lo puede dudar no puede haber un católico que lo dude y si lo duda no cree en la palabra de Dios no es verdadero cristiano repita el espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe retira un poquito el micrófono retira un poquito retira un poquito retira un poquito retira el micrófono ahí ahí el espíritu no dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas como hay que hacerle frente a esa gente que trae doctrina diabólica como hay que hacerle frente primero dice Pablo versículo 6 como se le hace frente a esa gente el versículo 6 si explica estas cosas a los hermanos primero como se le hace frente a la apostasía otra vez si explicas estas cosas a los hermanos como se le hace frente a la apostasía otra vez si explicas estas cosas a los hermanos explicándole a los hermanos que todavía no lo saben y si usted explica estas cosas a los hermanos vamos a ver si dice eso es un pecado explicarle esta cosa a los hermanos porque la biblia no se hizo para pelear vamos a ver si es verdad repítalo repítalo si explicas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús otra vez si explicas si explicas estas cosas a los hermanos serás serás un buen servidor de Cristo Jesús no hay que hacer para enfrentar para enfrentar la apostasía y llevamos 500 años en la apostasía es explicarle estas cosas a los hermanos segundo versículo 12 que más tenemos que hacer versículo 12 ahí mismo pero en el versículo 12 que te critiquen por ser joven no dejes que te critiquen te van a criticar pero eso no le pare ni media usted va a ir a explicarle estas cosas a los hermanos te van a criticar no dejes que te critiquen por ser joven no importa que usted sea un joven dentro de la iglesia que esté comenzando, no importa no dejes que te critiquen por ser joven trata de ser el modelo de los creyentes ¿cómo podemos enfrentar la apostasía? siendo modelo de creyente, siga tratas de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar primero, ¿cómo vamos a ser ejemplo? por la manera de hablar ¿qué es lo que tenemos que hablar? explicarle estas cosas a la gente eso es un modelo porque la gente no sabe que es la apostasía no sabe que viene gente renegando de la fe si lo hacemos, somos verdaderos discípulos de Cristo y además, somos un modelo para la gente, repítalo trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar tu conducta tu conducta también es importante tu caridad también es importante tu qué tu fe tu fe es importante siga y tu vida irreprochable y tu vida irreprochable y oye, paren la oreja paren la oreja esto no lo saben los católicos siga mientras llego mientras llego respiren profundo dedícate a la lectura no me empujes no me empujes déjeme respirar aire respiren profundo otra vez mientras llego mientras llego dedícate a la lectura a la predicación ¿qué está diciendo la Biblia? que el católico es muy perezoso para leer que no se quiere formar que se va a morir y tenemos que hacerle un letrero donde diga aquí murió un cristiano que no conoció la Biblia entonces dice Pablo mientras llego dedícate a la lectura eso no ha pasado de moda cuantos católicos no han leído la Biblia recuerdo que me invitaron a un lugar varios sacerdotes, varios seminaristas y una señora que tenía plata bastante nos invitó y yo queremos darle un almuerzo en el mejor restaurante yo pago pidan lo que quieran imagínense dicen que los seminaristas son el estómago de la diócesis comimos todos ah no, estamos esperando para comer estaban sirviendo y mientras esperamos la comida hicimos un banquete y comenzó la conversación entre los seminaristas y comenzó la conversación entre los seminaristas y conversaban en el que libros se habían leído y dice uno yo me leí el de Sócrates el otro yo me leí el de Platón el otro yo me leí el de Petronilo el otro el de Pánfilo y han leído tantos libros y bueno uno decía que se había leído como diez, veinte, treinta que había perdido la cuenta y yo lo miraba y yo decía Dios mío yo no me leí ninguno de esos y uno, uno más y otro más y cada vez más y más a fin la señora no aguantó y la señora dijo perdónenme que yo me meta en la conversación de usted porque ustedes son sacerdotes y seminaristas pero yo es que yo tengo una curiosidad yo quisiera saber y le pregunto a los seminaristas usted ya leyeron la Biblia? y dijo un seminarista sí yo ya comencé a leer el Evangelio de San Mateo y la señora no más yo no solamente ya me leí el de Mateo no voy a decir con el de San Mateo dijo otro yo ya me leí los cuatro Evangelios y la señora no más no, no más dijo otro, bueno este, yo todavía no he comenzado a leerla pero como en el seminario a veces no hablan de la Biblia porque uno tiene más o menos idea y así y ninguno se había leído la Biblia dijo la señora yo quiero saber si alguno de ustedes se ha leído la Biblia ninguno se había leído la Biblia y dijo la señora que extraño ustedes que van a ser los futuros pastores de la iglesia la voz de Dios para el pueblo y ustedes no se han leído las escrituras y digo la pena me da pena ajen y yo decía como el borrachito hijo Padreito y digale más y digale más y digale más de la historia de los borrachitos estaba el, el cura predicando y decía y decía el, el cura porque la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino del cielo y el borrachito que estaba en la puerta gritaba ¡el Padreito! y ustedes saben que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos y ustedes saben que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos dice el borrachito, ese cura ya comenzó a hablar tonterías, mejor me voy Eva, la señora al preguntar quién se había leído la Biblia, ninguno y dijo, me da vergüenza, pena ajena, hubo un silencio sepulcral nadie dijo más nada hasta que llegó la comida y yo decía, gracias Señor por mandar a esta señora a la encargamiento de los seminaristas si esos son los seminaristas, ¿qué serán los laicos? por eso Pablo es sabio cuando dice, repítelo mientras llego, dedícate a la lectura ¿sabe qué significa dedícate? que se dedique que se dedique que tenga un tiempo que usted en el día debe tener un horario ya sabe a qué hora se levanta, ya sabe a qué hora se acuesta, a qué hora se va para el trabajo, a qué hora se baña, a qué hora pero debe tener una hora para leer la Biblia y así usted se va a dedicar constantemente a la lectura de la palabra de Dios dedícate a la lectura repítelo mientras llego dedícate a la lectura, a la predicación ¿a la qué? a la predicación ¿a la qué? a la predicación ¿a la qué? a la predicación el homosexual siga pecando y no hay que decirle nada porque eso es hasta malo decirle al pobre hombre eso está lleno de amor, puro amor por dentro y dejar los evangélicos no, si ellos son más santos que nosotros ojalá y nosotros fuéramos santos como ellos y eso de que mi hija mejor se meta a la prostituta, mejor que se meta a la evangélica así pensamos los católicos y dice la Biblia dedícate a la lectura y dedícate a la predicación esas dos cosas las hemos abandonado en la iglesia católica búscame un catequista que le dedique tiempo a la lectura de la palabra de Dios solo y con los niños en la catequesis los hay pero muy pocos búscame un grupo de apostolado que le dedique tiempo a la lectura de la palabra los miembros del grupo de apostolado solo y en comunidad los hay pero muy pocos y que se dedique a la predicación con la palabra de Dios los hay en menos cantidad porque los catequistas predican pero no con la palabra de Dios porque los grupos de apostolado predican pero no con la palabra de Dios y que están predicando palabras que se las lleva el viento palabras suyas de usted y eso no transforma ni cambia vidas lo que transforma y cambia vidas es la palabra del Señor por algo Jesucristo el Maestro dijo el católico no vive solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero nosotros los católicos no estamos haciendo caso sabe de que vivimos los católicos de puro pan para que trabajamos para comer y para que comemos pues para trabajar y que tiempo le dedica la Biblia no tengo tiempo porque usted trabaja solo para comer y vive solo de pan sinvergüenza vagabundo raza de víboras sepulcro blanqueado maricero hipócrita eso me lo está diciendo a mí señor cura no usted no a los que no leen la Biblia es que yo no leo la Biblia entonces si es con usted eso si ahora si ahora si se lo está diciendo a usted eso me lo está diciendo a mí no a usted no a los católicos que predican sin Biblia bueno yo soy uno de esos entonces si es con usted los evangélicos se ríen de los católicos que van de misión vamos de misión ¿cuál es la misión? visitar casa no la misión es vayan prediquen el evangelio a toda criatura incluyendo los evangélicos que misión ni que nada el papá ha insistido que tenemos que ser discípulos y misioneros discípulos dedícate a la lectura déjate formar dedícale tiempo a la formación como la primera comunidad cristiana si usted me puede ayudar allí en Hechos 2, 42 que hacía la primera comunidad cristiana se dejaban formar Hechos 2, 42 oiganlo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles ahí está la formación repítalo y perseveraban perseveraban constantemente en la doctrina de los apóstoles en la doctrina no es de Pánfilo ni de Petronilo de los apóstoles perseveraban será que si el párroco comienza a dar escuela de formación los católicos van a perseverar a lo mejor vengan el primer día pero el segundo día ya tiempo no tienen están muy ocupados así era la primera comunidad no la primera comunidad pero amanecían eran constantes a la enseñanza de los apóstoles cosa que ustedes sin querer rechazan y les sienten como repudio a la formación pero todo cristiano debería formarse y el que no se forma se deforma es una manera de enfrentar la apostasía es una manera de construirnos construirnos en la fe ir edificándonos en la fe ir creciendo en la fe pero la hemos abandonado dedícate entonces dice a la doctrina de los apóstoles perseveren perseveren déjense formar vayan a curso de formación no sé qué con puro sentimentalismo no busquen adquirir conocimientos siga con primera de timoteo 4 13 donde iba dedícate a la lectura a la lectura a la predicación a la predicación y a la enseñanza y a la enseñanza por qué no lo haces porque no crees en la palabra de Dios porque no lo haces porque le importa nada lo que Dios diga porque no lo haces porque eres un cristiano que hace lo que le da la gana que no quiere compromiso en la iglesia que se compromete en todas partes menos en la iglesia porque están sufriendo los sacerdotes porque los laicos no se comprometen con nada siempre lo dejan solo al menos en Venezuela yo no sé aquí pero no hay compromiso un laico cuando se le habla de compromiso huye como el diablo cuando ve la cruz oh no y cuando se le habla de formación eso sí es pesado eso sí es aburrido y escuche lo que dice el versículo 16 cuida tu conducta y tu enseñanza otra vez cuida tu conducta y tu enseñanza otra vez pero no corra otra vez cuida tu conducta y tu enseñanza otra vez a ver palabra por palabra vamos a gustar dale cuida tu conducta hay que cuidar la conducta como me comporto estoy leyendo me estoy formando me estoy dejando formar estoy dando ejemplo estoy buscando la verdad permanezco en la doctrina para destruir la apostasía para ser salvo en el amor de la verdad cuida tu conducta como se está portando tienes compromiso en la iglesia cual es tu conducta en la parroquia como es tu conducta dentro de la iglesia se siente miembro del cuerpo de cristo estás ayudando en la salvación de las almas cual es tu conducta tu forma de proceder para la salvación de las almas cuida tu conducta como es tu testimonio como es tu fe cuida tu conducta cuida tu conducta y tu enseñanza y cuida tu enseñanza tu enseñanza de dos maneras tu enseñanza lo que está recibiendo no deje de formarse la enseñanza suya vaya formándose recibiendo déjese formar aproveche vaya a los cursos de formación pero también la segunda parte cuida tu enseñanza si estás en un grupo de apostolado que enseñas y estás cuidando la enseñanza o enseña lo que le da la gana estás en un grupo de apostolado cuida la enseñanza o usted es uno de los que dice yo soy ecuménico que venga el pastor Petronilo y nos hable aquí lo que le da la gana porque yo soy ecuménico está cuidando la enseñanza no la está cuidando los católicos no cuidamos la enseñanza la doctrina de la iglesia cuida tu enseñanza repítelo cuida tu conducta y tu enseñanza siga persevera sin desanimarte vuelve a aparecer la palabrita clave la que nos da en la llaga repítela persevera esa es la palabra clave repítelo persevera otra vez persevera 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 porque el desánimo el desaliento que hay en los católicos es tan cruel que la biblia lo dice una y otra vez persevera 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 otra vez persevera persevera sin desanimarse sin desanimarse porque el defecto de los católicos es que se desaniman muy fácil comienzan con brío decía mi mamá y terminan con escalofrío comienzan 20 mil y terminan dos dígame cuando el padre dice catequesis de los niños que vengan los padres de familia para que reciban también catequesis eso es peor que le mentaron la madre la formación de adultos oh no yo ya hice la primera comunión y me gradué suma cum laude yo para que mamá me formó yo sé muchísimo lo agarra un protestante lo tira contra el suelo se le monta encima le escupe la cara le mienta la madre y como era que sabía mucho oh no que venga un protestante y agarre a uno de esos que dice que son encargados de un grupo de una comunidad y vienen protestantes los arandeos son y tal otra varias una prostituta marieto más digo el papá la bestia y usted dice si el protestante lo dice y entonces se acuerdan del lema si no puede contra tu enemigo unete a él eso es lo mismo es lo mismo y así cuida tu enseñanza otra vez cuida tu conducta y tu enseñanza persevera sin desanimarse Y si usted persevera sin desanimarse en la formación, en la enseñanza, en la predicación, en la lectura de la Palabra, ¡paren la oreja que va a ganar! ¡Oiganlo por favor! ¡Todos los católicos del mundo entero, laicos, religiosos, religiosos! ¡Sacerdotes! Y mis queridos pastores, obispos, a quien amo y respeto mucho, si persevera en eso, pues, actuando así, te salvarás a ti mismo, y a los que te escuchan. Te vas a salvar a ti mismo, si se mantiene la lectura de la Palabra de Dios, si eres constante en la enseñanza, se deja enseñar, se deja formar, si predicas, si enseñas, si cuidas tu enseñanza, te vas a salvar tú. Y vas a salvar a muchos, sobre todo del pecado de la apostasía. ¿Se acuerda cómo comenzó? El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y aquí dice, cuida tu enseñanza, persevera en lo que has aprendido, actuando así, te salvarás a ti mismo, y a los que te escuchan. Es la única manera para sacar a los apóstatas de ese pecado. Y no estamos haciendo nada. Terminemos entonces, para dar respuesta a la pregunta, siga usted con Colosenses, donde iba. Ya vamos en Colosenses, Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ya vamos como en el 13, por ahí. Ya como en el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, siga. A lo cual, os llamó mediante nuestro Evangelio. Los llamó Dios mediante nuestro Evangelio. No es de los evangélicos. Padre, ¿usted por qué le dice evangélico? No es evangélico, es que los evangélicos somos nosotros, que no cambiamos el Evangelio. Ellos como cambian el Evangelio, son evangélicos. A lo cual, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Así que, hermanos, Estad firmes, Estén firmes, Y retened la doctrina, Y mantengan la doctrina, Sepan la doctrina, Cuiden la doctrina, No se salgan de la doctrina, ¡Examinen la doctrina del que llegue a predicarle a usted! No ande con tontería diciendo, Es el mismo Dios, la misma Biblia, No, examinen la doctrina. Siga. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué habéis aprendido? La doctrina que se ha transmitido a lo largo de tanto tiempo. Siga. Sea por palabra. ¡Epa! Sea por palabra las sagradas escrituras que usted y yo, Ah, no, no. Sea por palabra la sagrada tradición que llamamos en la iglesia, Por palabra que se transmitía de generación en generación, Y que se sigue transmitiendo, Que no solamente, no podemos decir como los protestantes, Solo lo que diga la Biblia, Porque aquí dice, Otra vez, ¿cómo es? ¿Qué dice? Sea por palabra. Sea por palabra, Usted y yo tenemos que mantener esa doctrina, Aunque la hayamos recibido por palabra, O por carta nuestra. O por carta, O por carta, Aquí está la doctrina de la iglesia, A través de la tradición, Que se ha llevado de generación en generación, Con palabra, O también la Biblia, Por escrito, Pero hay que mantener esa doctrina. Siga. Retened la doctrina que habéis aprendido, Sea por palabra, O por carta nuestra. Siga. Y el mismo Jesucristo. Y el mismo Jesucristo. Señor nuestro. Señor nuestro. Y Dios nuestro Padre. Y Dios nuestro Padre. El cual nos amó, Y nos dio consolación eterna, Y buena esperanza, Por gracia, Conforme vuestros corazones, Y os confirme en toda buena palabra y obra. Dios, Si ustedes se mantienen en eso, Lo va a confirmar en toda palabra, Buena y obra. Dios lo va a mantener lejos de la apostasía, Le va a dar lo que usted buscó, La salvación. Concluyo. Católicos. Existe la apostata, Ya está en medio de nosotros, Los apostatas. Los que reniegan de la fe, Los que aman más la mentira, Y creen en la mentira, Más que ustedes y yo en la verdad, Hacen milagros, Tienen poder por Satanás, Pero no aman la verdad, Que los podrían salvar. Y ustedes y yo, Tenemos que amar la verdad, Dejándonos formar, Manteniendo, Conociendo la doctrina, Manteniendo en la doctrina, Predicando esa doctrina, Para que, Podamos salvarnos nosotros, Y salvarlos a ellos. Amén. Amén. Ahora vamos a preguntas y respuestas. Vamos a darle por la oportunidad, Preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Que se acerque, Aquí está el micrófono. El que quiera, El que quiera hacer preguntas, Puede acercarse. Este, Ah bueno, Ahí está el micrófono, Lo puede llevar, ¿Verdad? Lleva el micrófono, Levanta la mano, El que quiera hacer alguna pregunta, Y, Y comenzamos a responder, Pues, A las interrogantes, Debo recordarles, Que no hay preguntas tontas, Que puede ser que hayan tontos, Que no pregunten, Dicen en Venezuela. Padre, En realidad, Como decimos en Paraguay, Pisaste nuestra llaga, Tocaste el dedo en la llaga, En muchos aspectos. Tengo que preguntar, Y de paso también, Eh, Puede servir mucho. Si quiere hacer que hayan tontos, Padre, Porque no lo escucho. Bueno, Muchas gracias, Queremos justificar, Nuestra actitud cristiana, En relación a los sacramentos, De la iglesia, Principalmente eucaristía, O confesión, Como, Justificar en el sentido de, Yo no me voy a la iglesia, Porque el sacerdote es pecador, También, No me confieso con él, Porque es pecador, Que hable, Porque tenemos sacramentos, De la eucaristía, Y de la confesión, El valor, De que no dependen, Del pecado del cura, O del, De otro cristiano, Que se puede justificar, Poniendo pecado ajeno, Para no ir a la misa, Muy bien, Eso es una, Un gran error, Que los hermanos separados, Le han vendido a los católicos, Es que el cura, Es un pecador, Por tanto, Yo no me confieso con él, Porque él es un pecador, Más que yo, Y como va a ser presente a Cristo, En el pan, Su cuerpo, Y su sangre, Si él es un pecador, Y los católicos, Piensan, Que los protestantes, Que cubrieron el océano, Y no es verdad, La Sagrada Escritura, Muestra, Por ejemplo, En hebreos capítulo 5, Versículo 1, Que vamos a leer, De la reina Valera, Para que los protestantes, Se den cuenta, La Sagrada Escritura, Muestra, Como, El sacerdote, Es, Un hombre, Pecador, Los protestantes, Le venden la idea, A los católicos, Que el sacerdote, No puede ser, Hombre, Pecador, Que los sacerdotes, Tienen que ser, Ángeles, Impecables, Pero la Biblia, La importancia, Del sacerdote, En la iglesia, En que sea, Pecador o no, Error, Error, Ahí no está, La importancia, Vean, Donde está, La importancia, Del sacerdote, De la iglesia, Escúchenlo, Todos somos sacerdote, Tomado de entre los hombres, Aquí viene, Pongan, Pongan la lupa, Y háganle, Sum, Miren la importancia, Del sacerdote, De la iglesia, Dale, Es constituido, A favor de los hombres, Eso, Esa es la importancia, Que tiene el sacerdote, Es constituido, Dios lo constituyó, Sacerdote, En favor de los hombres, La importancia del sacerdote, No es que sea pecador, O que no sea pecador, Lo que le da importancia, Al sacerdote, Dentro de la iglesia, Es que Dios lo eligió, Lo constituyó, Sacerdote, En favor de los hombres, Todos somos sacerdote, Tomado de entre los hombres, Es constituido, A favor de los hombres, A favor de los hombres, Si usted rechaza, El sacerdote, Usted está rechazando, A ese que Dios colocó, En favor suyo, Para que le haga un favor, Muy grande, Le dé la salvación, Le dé el perdón de los pecados, Para que le haga un favor, Le dé, El pan, Vivo, Bajado del cielo, El cuerpo, Y la sangre de Cristo, Que usted no puede encontrar, En ninguna parte, Ningún presidente, Ningún rey, En el mundo, Le puede dar la solución, De sus pecados, Solo el sacerdote, Por mucho poder, Que tenga un hombre, En la tierra, Solo el sacerdote, Le puede dar el perdón, De los pecados, Ha sido constituido por Dios, En favor suyo, Si usted rechaza, El sacerdote, El sacerdote, Déjeme decirle, No pierde, Nada, Que yo llegue, Y me siente a confesar, Y ustedes, No se quieran confesar, Con un hombre, Pecador igual que usted, Pregúnteme, A ver si yo pierdo algo, Gracias Señor, Que ningún sinvergüenza, Se vino a confesar, Con eso, Me queda tiempo, Para otras cosas, No perdí, Nada, ¿Quiénes perdieron? Ustedes, Que despreciaron, A ese hombre, Que Dios colocó, En favor suyo, Para que de parte de Dios, Le diera el perdón, De los pecados, Yo no pierdo nada, Para nosotros, Los sacerdotes, Es mejor que ustedes, No se confiesen, Menos trabajo tenemos, Además, Se confiesan, Y no nos pagan, Ni medio, De gratis, Mejor que no se confiesen, Pero ojo, Si lo hacemos, Es porque, Tenemos que responder, Al llamado, Al, A la misión, Que Dios nos, Dio, De estar en favor, De los hombres, Por eso, Cuando ustedes, Desean sacerdotes, Siéntense a confesar, Para que lo hagan, En favor de los hombres, Salvar almas, Para Dios, Porque ahí está, Destruyendo al diablo, Al pecado, Y está, En favor de los hombres, Ahí no se trata, De si tiene, No tiene pecado, La Biblia va a decir, Que si tiene pecado, Y por qué, Católico, Le da tanta importancia, Al sacerdote, Porque la Biblia dice, Que ha sido constituido, En favor, De los hombres, Y yo, Le doy gracias a Dios, Por ese favor, Que me hizo, De tener un sacerdote, Con el cual, Yo me puedo confesar, Puedo recibir la Eucaristía, La Santa Unción, El Santo Matrimonio, El Santo Bautismo, Puedo recibir los sacramentos, Gracias, A ese, Hombre instituido por Dios, Para nuestro bien, Repítelo, Porque, Todos somos sacerdotes, Tomado de entre los hombres, Es constituido, A favor de los hombres, En lo que a Dios, Se refiere, ARARARARARARARARA, Bonito eso, En lo que a Dios, Se refiere, Se lo voy a traducir en castellano, Que ustedes, No le van a pedir al cura, Que le hable, De, De los extraterrestres, Que le hable de la luna, Que le enseñe, A lo mejor computación, Porque eso no sabemos nada, No van a pedir, Que le hablemos, De todo aquello, que se refiere a Dios, que los encaminemos en las cosas de Dios. Eso es un compromiso para los sacerdotes, porque los sacerdotes entonces tenemos que saber que depende de nosotros la salvación de mucha gente o la condenación de mucha gente. Porque en lo que se refiere a Dios, ¿a dónde vamos a ir a acudir? Al sacerdote, lo dice la Biblia. No al pastor evangélico. Al sacerdote. Repítelo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere, usted lo va a encontrar en el sacerdote, no en el pastor evangélico. Repítelo último. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ahí está el sacerdote. ¿Para qué? ¿Usted quiere buscar más a Dios? A través del sacerdote, no a través del pastor evangélico. Repítelo otra vez. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Y el diablo, entonces, está presentando a otros que vienen a hablarle de Dios y vienen a traerle otras cosas. Siga. Para que presente ofrendas. Ah, la tarea del sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Va a hacerle un favor a los hombres. De parte de los hombres, ofrece a Dios las ofrendas de los hombres. Por eso, ustedes verán que en la misa hay algo que se llama ofertorio. Donde el sacerdote recoge la ofrenda de ustedes y la presenta a Dios con el pan y el vino. ¿Y recuerda cuáles son las palabras? Bueno, yo creo que no la recuerdan porque los sacerdotes lo decimos en secreto muchas veces y muy pocas veces lo decimos en voz alta. Agarra el pan. Mientras ustedes están cantando el ofertorio, el cura está hablando con Dios a solas. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo nuestro. Que hemos recibido de tu mano generosa. Y que ahora te lo presentamos. Ven la ofrenda. Y ahora te lo presentamos. Ven la ofrenda. Y él será para nosotros pan de vida. Y el pueblo dice, bendito sea por siempre, Señor. ¡Qué maravilla hay ahí! El sacerdote está presentando ofrenda ante el Señor. Y después que la gente dice eso, ¿sabe qué dice el sacerdote? Dice. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ah, tenemos sacerdote que ofrecen ofrendas y sacrificio, y el pueblo dice, el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Dios Padre, para nuestro bien, y el de toda la santa iglesia. Dice, ay Dios mío, si lográramos sacarle el jugo a estas palabras. Ay Dios mío, si lográramos saborear cada una de estas palabras. Ahora, ustedes saldrían fortalecidos y llenos a plenitud de cada eucaristía. Ustedes podrían ver cómo Dios transforma su vida y cómo serían más felices cuando ustedes sepan lo que están haciendo. Y ustedes dicen, el Señor reciba de tus manos, porque es el sacerdote el que lo va a representar a ustedes delante de Dios, en lo que a Dios se refiere, con ofrendas y sacrificio. Por eso ustedes callan, y el cura habla, por eso ustedes tienen las manos cerradas, y el cura las manos abiertas, porque él es el que está ministrando. Los protestantes nunca fueron católicos, no saben la doctrina de la iglesia católica, y agarran a un católico deformado, porque el que no se forma, se deforma, agarra a un católico deformado y le dice, ya no vaya a la iglesia católica, porque allá solo habla el cura, y todo el mundo aburrido. Ellos no saben que está pasando, ellos no saben que la Biblia dice que el sacerdote es el que presenta la ofrenda, y el sacrificio, porque es el que ha sido constituido por Dios, para representar a los hombres delante de Dios, eso no lo saben ellos, y ellos no tienen eso, por eso cuando ellos van al culto, todo el mundo grita, aleluya, gloria, 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 gl Tienen que gritar todos porque no hay quien lo represente. Pero nosotros tenemos quien lo represente. Por eso nosotros guardamos silencio. Por eso vivimos la Eucaristía pendiente. Le doy un secreto. Quieren vivir la Eucaristía a plenitud. Fíjense en cada palabra que sale del labio del sacerdote. No se fíjense en Petronila, que si vino mal vestida o bien vestida, eso es lo que le importa. Fíjense en cada palabra, no se venga a dormir. No se venga como los católicos modernos que traen el celular en la misa y están mandando mensajes mientras están leyendo la palabra del Señor. O están contestando una llamada mientras el Padre está consagrando. Sí, mire, hábleme rápido porque estoy en la consagración. Así me contestó una vez una misionera a mí. Estando en misa, plena consagración, y me respondió el teléfono. Y hábleme, Padre, hábleme rapidito porque estoy en la consagración. París, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Por qué me responde? Hemos perdido la fe. Los protestantes nos han destruido lo más sagrado que tenemos, la fe. Y eso que Cristo nos dejó, ese sacramento, esa ofrenda del cuerpo de Cristo, lo instituyó para que nosotros seamos santificados por Él. Y el sacerdote es el que ofrece ese sacrificio. Repítelo y sigue. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y escuche, que los protestantes no descubrieron América. ¡Ay, que el cura es un pecador! No han leído la Biblia. Y como no han leído la Biblia, no la han escudriñado. Dice, es que el cura debe ser un ángel. Si el cura cometió un pecado, no puede confesar, no puede ofrecer la misa. Vamos a ver. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él también está rodeado de debilidad, ya Dios lo sabe. El que no lo sabe es el protestante y el católico ignorante. Siga. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Él debe ofrecer ese sacrificio por los pecados, primero de Él, y después por los pecados de Él. Entonces, la Biblia dice, que a pesar de que sea un pecador, es más todavía, porque Él es un pecador, está ofreciendo ese sacrificio a Dios, por los pecados de Él, y por los pecados del pueblo. El ignorante dice, es que el cura es un pecador, no puede celebrar la misa. Pues Él tiene que celebrar la misa, ese sacrificio, por los pecados de Él, y por los pecados del mundo. Y los protestantes leen mucho la Biblia. Y los católicos le creen porque ellos son los que leen la Biblia. Entonces, se escandalizan cuando un cura comete un pecado. Los sacerdotes somos de carne y hueso. Somos humanos como ustedes. Sufrimos como ustedes. Lloramos como ustedes. Comemos como ustedes. Dormimos como ustedes. Pecamos como ustedes. Nos reconciliamos con Dios como ustedes. Buscamos la salvación como ustedes. Necesitamos ser salvados por Cristo como ustedes. Y los protestantes le han vendido la idea que el cura tiene que ser un ángel que no peque. ¿Saben algo? Somos pecadores. Pero luchamos por no pecar. Y nos levantamos cuando hemos pecado. Tenemos que confesarnos. Y los padres que me escuchan saben que si a ustedes les cuesta confesarse, más nos cuesta a nosotros. ¿A ustedes no les cuesta? Ahora, imagínense a nosotros. Tienen que confesarnos con otros. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que pasar la pena que ustedes pasan. Tenemos que hacer un acto de fe como ustedes lo hacen. Estamos hechos del mismo material. Pero buscamos hacer las cosas bien. Dígame si ustedes no buscan hacer las cosas bien. Y todo el tiempo lo hacen bien. No, dice Pablo, el bien que quiero hacer. No lo hago. El mal que no quiero hacer. Ese es el que termino haciendo. Tengo un aguijón en mi carne. Le he pedido al Señor que me destruya ese aguijón y me ha dicho. Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Y dice precisamente, ¿sabe por qué es un pecador? Repítelo donde dice, para que comprenda a los ignorantes y a los extraviados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Por qué el sacerdote tiene que ser pecador? Puesto. ¿Por qué tiene que ser pecador? Porque si el sacerdote no es pecador. Y cuando usted llegue a confesar su pecado, ¿para dónde lo va a mandar? Maldito, para el infierno. Yo no le voy a dar la solución. Pero como el sacerdote es un pecador, usted viene a confesarse. Muera callado porque él también es pecador. Yo le doy la solución. Y es capaz de entender que esa persona está luchando porque él también lucha. Que esa persona fue débil o tuvo una tentación o el diablo lo hizo pecar. Porque él también ha pasado por ahí. Conoce de qué material está hecho. Y Dios quiso que fuera así. Levítico capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. La Biblia no dice que el sacerdote sea un santo. Dice que es un pecador. Pero que usted que cree en Dios, que eligió y consagró a ese sacerdote. Usted va a tener a ese sacerdote por santo. No dice, él es un santo. Dice, usted lo tendrá por santo. Vamos a ver. Le santificarás. Por tanto, pues, el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti. Santo será para ti. No dice, él es un santo. Dice, para ti será un santo. Siga. Santo será para ti. Santo será para ti. Porque santo soy yo. Jehová que os santifico. Jehová. Jehová. Se lo traduce en castellano. Al sacerdote tú lo tendrás por santo. Santo será para ti. Santo será para ti. No porque él sea santo. Sino porque yo, el Señor que lo llamé, lo santifico. Y que, y que, y que, y que. Sí, pero como los protestantes. Te estoy predicando en el católico y el protestante. Si le leo a la latinoamericana, ellos dicen, eso está en la Biblia católica. Pero vamos a hacerle caso a usted lea a la latinoamericana. Para, para que tengan las dos. Las dos. Pero. Y como los protestantes me están escuchando. Si se la leo a la latinoamericana, no me van a creer. Pero de todas maneras, ya la leí de la, de la. De la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ahora vamos a leerla de la, de la otra. Al sacerdote. Al sacerdote, pongan cuidado, pongan cuidado. Al sacerdote lo tendrás por santo. No es santo. Pero, lo tendrás por santo. Aunque le duela. Lo tendrás por santo. No como los protestantes. Que dicen el sacerdote, es el diablo con sotana. Han leído, no sé qué Biblia. Pero la Biblia dice, al sacerdote lo tendrás por santo. Y no es que cumplen la Biblia, y no es que creen en la palabra de Dios. Repítelo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Él es el que ofrece la Eucaristía, el pan de tu Dios. Diga. Será santo por ti. Será santo. Por ti. Por ti o para ti. Léame bien. Será santo para ti. Así, sí, sí, sí. Así, sí. Otra vez. Será santo para ti. Será santo para ti. A usted que le importan los protestantes. Si no lo quieren tener por santo, es el problema de ellos. Pero para ti, que eres cristiano. Para ti, que creen en la palabra de Dios. Para ti, que creen en el Señor. Él es tu Dios. Para ti, será santo. ¿Por qué? Porque él no tenga pecado. Error, error, error. ¿Por qué será santo el sacerdote para ti? No porque él no tenga pecado. Oigan, ¿por qué? Porque yo soy santo. Soy Yahvé. Porque yo soy santo. Soy Yahvé. Porque él es el que hace santo al sacerdote. Él lo santifica. El sacerdote no es santo. Dios lo santifica. El sacerdote va camino a la santidad. El sacerdote, cuando le dice a usted, apartarse del pecado, es porque él también está luchando por apartarse del pecado. Pero así como ustedes caen, él también cae. Y por eso necesitamos que Dios nos levante. Y por eso es un error cuando el católico oye a los protestantes, diciendo que el sacerdote tiene que ser impecable. Y eso no existe. Entonces, cuando el sacerdote falla, todos los católicos le caen encima, abren un hueco, lo tapan y se le montan encima, vivito, y lo entierran vivo. ¿Y saben qué? Voy a pensar yo en voz alta. Voy a pensar. Ya me siento a confesar. Viene Petronila. Viene Pánfilo. Vienen todos a confesarse. Confieso todo el día. Confesé toda una semana. Confesé a todos los de la parroquia. Yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre. Que yo maté a mi mamá, la volví cuadritos y la tiré al mar. Yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Que yo maté a mi hijo, lo descuarticé en el vientre. Yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Que yo... Todo lo que usted quiera. Yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Y a todos le da la absolución. Y a todos le da el perdón. Y le da una palabra de ánimo. Pero el día en que ese curita que le dio el perdón a todos, cometió un pecado. Todo eso que recibieron el perdón de él, no lo perdonan. Todo eso se le van encima. Y dice que yo lo vi. Estaba que lo han de tragar en la tierra. Lo vieron. Ahora me meto en evangélico. O no. El cura le perdona a todos, pero a él no le perdona a nadie. Y usted va y se confiesa con el cura. Y el cura muera callado. Y ahí si lo llega a decir. Porque queda excomulgado. Y tiene que ir al Papa a confesarse. No le puede resolver otro sacerdote. Ni otro obispo. Ni un obispo. Tiene que ser el Papa. O en este caso. Un misionero de la misericordia que el Papa nos mandó. Con esa potestad de perdonar los pecados. Pero que pasa si el cura peca. Todos los católicos se sienten. Autorizado por los protestantes y por el diablo. Para agarrar un micrófono. Poner una corneta encima del carro y en la casa. Y pasar todo el día gritando. El cura lo vi borracho. El cura lo vi tomando sin la cerveza. El cura lo vi en tal parte. El cura hizo esto. Ya tengo permiso por Satanás para hacerlo. ¿Y qué dice la Biblia? Lo tendrás por santo. Será santo para ti. Porque yo soy Dios que lo santifico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Solamente estaba pensando en alto. Estaba pensando. Yo estaba pensando en voz alta. Estaba pensando. Sí. Ahora si continuamos con la pregunta. Porque yo estaba pensando en voz alta. Y perdone que pensé en voz alta. Otra pregunta. Padre, ¿qué tal? Bueno. Son tres preguntas. No sé si puedo hacerle tres preguntas. La primera es acerca de las imágenes. Y las oraciones que se le hacen a los santos. ¿Qué? A los santos. Bueno. ¿Por qué? Oraciones. Sí. Eh. Bueno. Hay gente por ahí que anda diciendo. Que. Arodillarse frente a las imágenes. Y prenderle vela. E idolatría. Si podría explicar un poquito eso. Y las otras dos preguntas son. Eh. Bueno. La segunda pregunta es. Acerca del. De la edad media. Los protestantes dicen. Que. La iglesia católica. Prohibía la lectura de la Biblia. En esa época. La tercera pregunta. Es. Eh. Más cerca de. De la riqueza. Que se encuentra en el Vaticano. Los protestantes dicen. Que con todo ese dinero. Se podría. Eh. Terminar. Con la pobreza en el mundo. Gracias. Quédese ahí. Quédese ahí. Quédese ahí para explicarle. El. La primera. Para que usted observe la mentira. Así de fresco. De. De lleno. Que nosotros. Adoramos las imágenes. Porque. Nos arrodillamos. Fue que dijo. Si. Hay. Muchos. Bueno. Los protestantes. Todos dicen eso. Y hay muchos católicos. Que también. Ya están diciendo la misma cosa. Que. Arrodillarnos. Arrodillarse. Y prender vela. Arrodillarse. Prender vela. Y rezar. Y rezar. Al santo. Rezar. Hacer oraciones. A ver. Vamos a hablar usted aquí. Olvidémonos de la gente. Usted yo. Arrodillarse es. Adorar las imágenes. Yo pregunto. En. La pregunta se la hago usted. Para no hacerse a los protestantes. Y usted me responde. Como. Si. No lo permite a Dios. Usted cae en silla de rueda. Y le quedan veinte años de vida. En esos veinte años de vida. Usted no se puede arrodillar en silla de rueda. Usted podría adorar a Dios sin arrodillarse. Si puedo. Entonces. Si usted puede adorar a Dios sin arrodillarse. Yo puedo concluir. Que arrodillarse no es adorar. Porque si usted adora a Dios sin arrodillarse. Entonces quiere decir que el protestante que me diga a mí. Que yo estoy adorando las imágenes porque me arrodillo. No sabe. Que eso no es adorar. Que lo engañaron. Como podríamos justificar. Eso con la Biblia. Que. Arrodillarse no es adorar. Ahora. Ahorita se lo muestro con la Biblia. Pero. Pero. Primero vamos a la razón. Pregunto. Puede adorar a Dios sin arrodillarse. Si. Entonces arrodillarse. No es adorar. No es adorar. Y la Biblia no me prohíbe a mí que me arrodille. Me prohíbe eso. No tendrás otro Dios. Adorarás solamente al Señor tu Dios. No dice. Se arrodillará solamente ante el Señor tu Dios. Dice. Adorarás. Y arrodillarse no es adorar. Porque usted adora a Dios sin arrodillarse. Que es adorar con la Biblia. Éxodo capítulo treinta y dos. Versículo cuatro. Que es adorar. Adoraron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro. Lo adoraron. Vamos a ver que hicieron. Se le arrodillaron. Como el católico a la imagen simplemente. ¿O qué hicieron? ¿Por qué lo adoraron? Le prendieron velas. ¿Qué fue lo que hicieron para adorarlo? Que es lo primero. La esencia de la adoración. Porque la Biblia dice. Adorarás únicamente a Dios. Si prender vela. Si prender vela fuera. Adorar. Entonces diría la Biblia. Le prenderás vela solamente a Dios. Y los protestantes no le prenden vela a Dios. Entonces no lo adoran. A ver. ¿Qué es adorar? Y él los tomó de las manos de ellos. Y le dio forma con buril. Él hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron. Ahí viene la adoración. Aquí está la adoración. Dijeron. Israel. Estos son tus dioses. Eso se llama adorar. Creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. Adoraron el becerro. Sí. Porque se le arrodillaron. No. Porque creyeron que era Dios. Porque le prendieron vela. No. Porque creyeron que era Dios. Eso es adorar. Si un católico cree que la imagen de Dios la está adorando. Adorar no es algo externo. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 23? En adelante. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores. No dice. Adorarán al Padre arrodillados. Prendiendo las velas. O poniendo las flores. Adorarán al Padre en espíritu. De modo que puede ser que esté con la cabeza para abajo y la pata para arriba. O acostado o arrodillado. Como quieras. No importa. La adoración es. En espíritu. Más. La hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Verdaderos. Porque hay falsos. Los verdaderos. Adorarán al Padre. En espíritu. Y en verdad. Significa que la posición del cuerpo no importa. Porque la adoración es en espíritu. Que usted esté convencido verdaderamente. Que eso es Dios. Eso es adorar. La segunda que usted me hace en la de. Me habló de. De la Biblia. En la Edad Media que fue. Supuestamente prohibida. La Biblia. La Iglesia prohibía leer la Biblia. Porque estaba escrito en Segunda de Pedro 1.20. Segunda de Pedro 1.20. Por eso. La Iglesia lo prohibió. Y tenía razón. Segunda de Pedro 1.20. Segunda de Pedro 1.20. Vamos a escuchar. ¿Qué prohibía la Iglesia? Dale. Extendiendo primero. Perdón. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura. Es de interpretación privada. Por eso. La Iglesia decía. Nadie puede leer las Escrituras privadamente. Se lee en la Iglesia. Y el cura lo predica. Porque nadie la puede interpretar por su propia cuenta. No es que no se leía la Biblia. Es que no se leía privadamente. Se leía. Públicamente. Donde dice. ¿Quién la explicara? Porque nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta. ¿Qué pasa cuando se dé permiso? De que cada quien lea la Biblia por su propia cuenta. Versículo 16. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. 3.16. ¿Qué pasa cuando se lee privadamente? Que cada uno la puede leer. Entonces. ¿Qué sucede? Casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ah. ¿Por qué la Iglesia dice. Decía. No puede leerla por su propia cuenta. Porque en ella. Hay cosas difíciles de entender. Mire el peligro. Dale. Las cuales. Los indoctos. Los indoctos. Los ignorantes. E inconstantes. Los pocos firmes en la fe. Tuercen. Tuercen. Como también las otras escrituras. Como la demás escritura. ¿Para qué? Para su propia perdición. Entonces. La Iglesia no quería que la gente se condenara por leer las escrituras por su propia cuenta. Se lo explico mejor. La Iglesia no quería que vinieran los protestantes. que iban a leer cada uno por su propia cuenta. Para su propia perdición. Sacando doctrinas a su manera de interpretar la Biblia cada uno. Lo que la Iglesia no quería. Fue lo que sucedió. Cuando llega Martín Lutero. Martín Lutero dice. Todo lo contrario. La Iglesia prohíbe leer la Biblia. No quiere que nadie lea la Biblia por su propia cuenta. La Iglesia no prohíbe leer la Biblia. En público. Lo hacía. Ahí era donde tenía que hacerlo. Donde hubiese quien guiara. Viene Martín Lutero y dice. No. Eso es mentira. Cada quien puede leer la Biblia a su manera. Cayeron en el error que decía Pablo. En las cosas difíciles de entender. Los ignorantes. Los pocos firmes de la fe. La interpretaron torcidamente. Para su propio daño. Para su propia perdición. Y ahí comenzaron. Las sectas. Tenía razón la Iglesia. Si tenía razón. No le hicieron caso. Pues ahora sufren. Ahora sufrimos el problema de la secta. Y todavía la Iglesia dice. No deben interpretarla por su propia cuenta. Léanla. Pero no la interpreten por su propia cuenta. Cuando lleguen a los momentos difíciles de entender. Busquen al sacerdote. Para que se la explique. Y la tercera fue. Acerca de la riqueza. Que existe en el Vaticano. Dicen que. Me gustó. Como es. Me gustó. La pregunta. Como me la hizo primero. Bueno. Los protestantes. Todos. Los. Cien por ciento. De los protestantes. Dicen que. Si se vendiera. Toda. La riqueza. Todos los tesoros. Los cuadros. Las estatuas. Todas. Todas las reliquias. Que están. En el Vaticano. Y en las diferentes catedrales. En todo el mundo. Se podría. Terminar con la pobreza. Observe. Que ese lema. No es de los protestantes. No. Eso se me parece a mí. A San Juan. Capítulo 12. Versículo 4. Que ellos repiten. Pero eso no es de ellos. Ellos lo repiten. Pero ya alguien lo dijo. Y vamos a ver. Cuál fue el santo que lo dijo. Vamos a ver quién fue. Y dijo uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos. Judas Iscariote. Ay, 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 ay. No era el santo. Era el Judas Iscariote. Dijo. Judas Iscariote. Hijo de Simón. El que le había de entregar. El que lo iba a entregar. El traidor. Que dijo el traidor. ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Eso es de un traidor, un judas. Y escuche, como Jesucristo le quita la máscara a Judas y a los protestantes. Pero dijo esto. No porque se cuidara de los pobres. No porque a los protestantes le importan los pobres. ¿Entonces por qué lo dicen? Si no porque era ladrón. A mí me parece mucho lo que usted me dijo, que decía los protestantes. No le importa un comino a los pobres, son ladrones. Y el ladrón juzga por su condición. Entonces dice, es que el Vaticano tiene muchas riquezas, son el reflejo de lo que tienen los pastores, que personalmente para ellos tienen su propio avión, que tienen su propia mansión, que roban a la gente con la fe y se hacen rico, mientras la gente, entonces el ladrón juzga por su condición. Cuando usted y yo sabemos que en el Vaticano lo que hay no le pertenece al papa, el papa se muere, o el papa, como hizo Benedicto, se hace a un lado y no se lleva nada. Nada. No es propio del papa, mientras que lo que tienen los pastores evangélicos, eso es propio de ellos. El papa no puede vender el Vaticano porque eso es, ¿saben cómo se llama?, patrimonio universal. No puede venderlo, eso no le pertenece a él, él no puede disponer de eso, ¿saben por qué le interesa a los protestantes que el Vaticano venda todas esas esculturas que son una riqueza en el Vaticano? Porque ahí está la prueba misma, la prueba clara de que la Iglesia Católica es la de Cristo, porque tiene toda una trayectoria, ¿saben por qué tiene todas esas riquezas? Porque no es en dinero, es en todo lo que tiene, es una riqueza cultural donde le comprueba que la única Iglesia que tiene dos mil años que viene de Cristo es la Iglesia Católica, y ahí están las pruebas. Los protestantes quieren que la Iglesia salga de eso para que nunca se le demuestre al mundo que la única Iglesia que viene de Cristo es la Iglesia Católica, porque ellos no tienen nada de cincuenta, vamos a poner, de quinientos años para atrás, ellos no tienen nada, ellos no tienen una capilla de más de quinientos años, no tienen un templo, no tienen ninguna reliquia más de quinientos años, ellos no tienen un libro de más de quinientos años, ellos no tienen nada. Y la Iglesia Católica tiene en el Vaticano, ¿saben qué? Incluso los papiros de la Biblia. Tienen tantas riquezas, tienen riquezas culturales que tiene en el Vaticano, y eso para ellos es una ofensa. ¿Cree que a los pastores le importan a los pobres? Se lo voy a mostrar, ¿por qué no le importan a los pobres? No se lo voy a leer, solamente se lo voy a decir. Cuando Jesucristo vino el joven rico y le dice, ¿qué debo hacer para ganarme el Reino de los Cielos? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y dijo lo mismo que el pastor evangélico. ¡A los cumplo! ¡Aleluya, Gloria al Señor! Yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado. Y Jesús le dijo, le dice hoy a los pastores evangélicos, muy bien, eres como un joven rico. Te falta una cosa para entrar al Reino de los Cielos. Vaya, venda el yate que tiene, venda la quinta que tiene, la mansión que tiene, la finca que tiene, todo lo que tiene, y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el Cielo. ¿Qué hacen los pastores? Mejor me quedo tranquilo. Pero yo vender eso no. Si le importara a los pobres, los protestantes, los pastores evangélicos, lo que tienen, se lo darían a los pobres. ¿Se acuerdan a San Francisco de Asís? Le importaba a los pobres, sí. Para la muestra un botón, vendió lo que tenía y se lo dio a los pobres. Ese sí puede reclamar. Pero que vengan a reclamar a los pastores evangélicos, que le importan a los pobres. Se reúnen todos los evangélicos, todas las sectas evangélicas. Todas. Y se reúnen en la Iglesia Católica. Y no le llegan por los, por los tobillos, lo que hace la Iglesia Católica con los pobres. No hay una institución en el mundo que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica. Y si usted reúnen todas las sectas, de todas las obras de caridad que hacen la secta, no le llegan ni por los tobillos a lo que hace la Iglesia Católica. Solamente que la Iglesia Católica recuerda la frase de Jesús, que no sepa tu mano derecha, lo que hace la izquierda o al revés. La izquierda lo que hace tu derecha. Mientras que los protestantes andan diciendo lo que ellos hacen. ¿Y la Iglesia Católica? Ah, mire Venezuela ahorita. Venezuela ahorita. Gente muriéndose, hambre. No tienen medicina. ¿Dónde están las sectas? ¿Saben quién es el que está ayudando? ¿Quiénes son los que están ayudando? Calladitos. Que el gobierno no lo detecte. Los curas. Los obispos. La Iglesia Católica. ¿Y dónde están los evangélicos? Aquí bien, bien instalados. Un saludo para aquellos adventistas, hermanos, que están convirtiendo la Iglesia, están convirtiendo. Nosotros, con la ayuda que la gente da, estamos dándole comer a casi dos mil familias. De seis, ocho personas. Cada sábado se le da al mercado. Vayan, comen. Deben. Se le busca la comidita. Se le da la comidita. Los que no vendían la comida, no sabían. Paquera. Y eran adventistas. Y un día quisieron saber para qué se compraba tanta comida. Se compra comida, cantidad. Fueron y vieron la cantidad de gente que iba. Y preguntaron, ¿y cuánto cobran? Nada. Es la Iglesia Católica que hace obra de caridad. ¿Sabe qué dijo una de ellas? ¿Por qué la Iglesia de nosotros, las adventistas, no hacen nada de eso? ¿Por qué nuestros pastores es sólo para ellos? ¿Y por qué no hace obra de caridad? Esto es increíble. Esto no lo sabíamos nosotros que la Iglesia Católica haga eso. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Pero los protestantes hacen como los comunistas. Hacen propaganda de los pobres. Sólo para robar. Para que digan que ellos son buenos. Y a lo mejor le dan, los comunistas le dan una casa a un pobre. Y lo publican por todos los medios. Y hacen creer que se preocupan por los pobres. Le dan una casa a uno y dejan que millones se mueran de hambre. Y sin casa. Si no, miren el ejemplo de Venezuela. Que hacen alarde cuando le dan un mercado a un pobre. Un mercado a un pobre. ¿Sabe qué es el comunismo allá en Venezuela? Un mercado que dan cada vez que hay elecciones. ¿Y saben cuál es el mercado? Un kilo de arroz, dos kilos de arroz. Un litro de aceite. Si acaso hay aceite. Y a lo mejor un pollo. ¡Tremendo mercado! Le amo a los pobres. Y hacen eco y ponen la televisora entregando a dos personas, a tres personas. Para decir que no es a todos. Y los demás que se mueran de hambre. Así también están los protestantes. No es porque le importan los pobres. Es porque son ladrones. Y el ladrón juega por su condición. Pero sepa que en la Iglesia Católica se busca ayudar al necesitado, al pobre. Y se ayuda más que en la secta. Bueno. Yo creo que ya la hora. ¿Verdad padre? Vamos a darle gracias al Señor. Por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir. Señor. Dios omnipotente. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir. Es decir, que esta semilla que se ha sembrado, cree que germine en nuestros corazones para la cosecha de la vida eterna. Y a ti, oh Dios. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Agradezco al Padre. Cirilo. Cirilo. Y al Monseñor, el Obispo. Celestino. Celestino. Sí, al Monseñor Celestino. Al Padre Cirilo. Y al otro Padre. El otro Padre que nos acompañó. Valiente, Víctor. Víctor Valiente. Sí. Víctor Valiente. Gracias por abrirnos las puertas aquí y poder compartir con todos los hermanos. Gracias a los que vinieron. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les pague por la, por esa disponibilidad, esa sed y esa hambre de la Palabra. Por querer acompañarnos tanto católicos como no católicos. Ahí queda la semilla y Dios la hará crecer. No olviden suscribirse. Dale. Me gusta. Suscribirse. Dale a la campanita. Compartirlo con los demás. Sepan que ustedes quedaron grabados. Ya pueden llegar a su casa a buscar a Padre Luis Toro. Y ahí se van a encontrar porque lo filmaron. A ver si estaban dormidos o estaban atentos. Ustedes mismos se van a ver. Y a compartirlo con los demás. Y esto puede ayudar a evangelizar a otras personas. Muchas gracias. Aplausos.